Vecinos de los centros poblados de La Esperanza denuncian estafa en contra de las empresas Solidac y Art Desco, que se encargarían de la construcción de sus casas. Para esto se escribieron en el fondo Mi Vivienda y hasta la fecha no hay ningún avance del proyecto, a pesar de que se registró el desembolso del dinero depositado por los pobladores. La señora Nelly Campos es una de las afectadas. Declara que fueron agentes de la municipalidad quienes la convencieron para registrarse. Mire, yo me inscribí en el 2013 al cual la gente de la municipalidad fue hacernos, iban de puerta en puerta tocándonos, mire señora inscríbanse para que techo propio les construya su casa, mira usted como yo vivo en un racho, mire usted necesita, entonces yo le dije, como ya había varias que estaban construyendo empresas, pero no había en mí como, como le digo, la seguridad, no tenía la confianza de inscribírmelo, pero como fue acá la municipalidad, los trabajadores, gente que iba de acá y casualmente nos dijeron, ellos nos daban más seguridad, mire nosotros vamos a ver buen material para ustedes, que les construyan así. Entonces ellos animándonos, yo me vine a inscribirme acá a la municipalidad. Además manifiesta que recientemente una inspectora de Mi Vivienda fue a su domicilio. No, no, casualmente, más o menos, hará como tres a cuatro meses atrás, llegó una supervisora de Lima del fondo Mi Vivienda, el cual yo me di con la sorpresa que la señorita venía a supervisar que el módulo ya estaba hecho. Entonces yo le dije, señorita, pero yo no tengo ni un módulo, pero señora me dijeron, acá a mí me han mandado a supervisar que su módulo ya está terminado. Representante de la municipalidad responde que esta institución es solo un agente promotor del fondo Mi Vivienda. Algunos vecinos, el sentimiento de los vecinos es que la municipalidad son los responsables cuando no construyen su casa, pero los vecinos le hemos dicho, la municipalidad, para aclaración, es un agente promotor, discursor del fondo Mi Vivienda. Nosotros no manejamos los fondos, simplemente promocionamos este programa del Estado, del gobierno central. Pero de una u otra manera, los vecinos siempre han estado viniendo, es por eso que se armó la producción de regidores y se dio la forma que ayer tengan esta revolución. Por su parte, esta sería la solución que dio el gerente general de Fondo Mi Vivienda. En el grupo total hay algunos que ya tienen la solución, los recursos ya están recuperados de las entidades financieras que nos dieron cartas fianzas y por ende, solamente lo que hay que hacer es una entidad ejecutora que ejecute la obra. En el caso de aquellos que tenían cobertura de la única institución financiera que está en liquidación, que trabaja con nosotros, que es Caja Luren, felizmente logramos que, como parte de las facultades extraordinarias que dio el Congreso al Estado, el Ministerio de Vivienda, ha incorporado la posibilidad de, una vez iniciado el proceso judicial de recuperación y demostrado que han sido perjudicados por quienes debían de ejecutar, se les restituye el derecho a obtener un bono, tienen derecho a recibir otro bono, tienen otro bono y con eso se les va a poder solucionar. Va a demorar algo más porque se requiere, primero, contar con la reglamentación del decreto legislativo que, de acuerdo a ley, debería estar en no más de tres semanas listo. Yo creo que dos debería ser suficiente y, acto seguido, deberíamos poder rehabilitarlos y darles acceso a los recursos. Si bien los pobladores realizaron el pago inicial, no cuentan con un contrato de la empresa, esperan que su denuncia sea escuchada y se les dé una pronta solución.